¿Qué es el ganar dinero? Pero no se preocupe, para ayudarle con eso hoy traemos los más sencillos consejos que cualquiera puede aplicar en su vida y que debe saber ya sobre las realidades y verdades más duras del dinero, para que pueda entenderlas, superarlas y pasar a ganar todo el dinero que usted desee sin que estorben en su camino. Aunque claro, la última no la sabíamos ni nosotros, no se la creerá. Todos hemos estado allí, está pensando tanto en cómo resolver un problema que no se da cuenta de que la solución está frente a usted. Las personas inteligentes hacen esto todo el tiempo, a veces complicando demasiado sus finanzas personales. Al pasar por alto las verdades financieras simples, las personas inteligentes pueden arruinar sus finanzas. Eche un vistazo a algunas de estas sencillas verdades financieras. ¿Cuáles merecen más su atención? 1. El comportamiento afecta significativamente los resultados de los planes financieros. Incluso los planes financieros más intrincados no son inmunes al comportamiento humano. Desafortunadamente, es muy fácil ser racional y razonable en el papel, pero es otra historia ser racional y razonable en la práctica. Los planificadores financieros entienden esto, ya que han experimentado de primera mano cómo los clientes a menudo se desvían del camino que se les presenta, muchas veces volcando sus vidas. Nuestro deseo de gratificación instantánea y soluciones rápidas puede eclipsar los planes a largo plazo. Por ejemplo, un camión nuevo comprado con fondos de jubilación puede conducir a una vida de empleo no deseado. Retirar fondos de un mercado turbulento puede resultar en una pérdida permanente. La compra de una anualidad variable podría someterlo a pagar tarifas elevadas. Las acciones desesperadas a menudo van seguidas de graves consecuencias. Nunca evite la simple verdad financiera de que, aunque tenga un plan financiero, debe usar un autocontrol significativo para ver resultados positivos. Número 2 Incluso los ricos necesitan un presupuesto. Las personas inteligentes a menudo son buenas para ganarse la vida, una vida excelente. Pero eso no significa que no necesiten un presupuesto. A veces piensan que no, pero se equivocan. Bueno, eso es, a menos que quieran ser severamente ineficaces con sus fondos. La riqueza conlleva una gran responsabilidad. Cometer grandes errores con pocos activos resulta en pocas pérdidas. Cometer grandes errores con muchos activos resulta en grandes pérdidas. Muchas personas adineradas no sienten la necesidad de crear un presupuesto porque pueden pagar más por su negligencia financiera. Pero eso tiene un alto costo. En cambio, si es rico, debe considerar realmente los beneficios a largo plazo de crear un presupuesto. Al hacerlo, debería poder identificar varias áreas en las que puede ahorrar algo de dinero, que podría invertir e invertir. También tendrá la oportunidad de priorizar sus gastos para que pueda aprovechar al máximo sus increíbles ingresos. Lo más inteligente que puede hacer es ajustarse a un presupuesto, independientemente de su estado financiero. Número 3. El dinero no es lo más importante en la vida. Las personas inteligentes son excelentes para los cálculos. Pero a veces se involucran tanto en las finanzas que olvidan la simple verdad financiera de que el dinero no es lo más importante. El dinero es simplemente un medio para lograr ciertos objetivos financieros. No puede comprar todo y ciertamente no puede comprar las cosas más importantes de la vida. Piense en su familia. Piense en el significado de su trabajo. Piense en sus amistades y en la forma en que ayuda a los demás. Todos estos son más importantes que el dinero. Sin embargo, el dinero ciertamente puede ayudar a su familia. También puede permitirle emprender una nueva carrera profesional. Y puede ayudarte a salir a pasar un buen rato con tus amigos o dar a otras personas que lo necesiten. El dinero ciertamente puede ayudarlo de muchas maneras. Pero no es la historia completa. El dinero nunca compra las mejores relaciones o el trabajo más significativo. Eso es porque el dinero es una herramienta. Pero hay algo más profundo que permite realizar las cosas más importantes de la vida. Número 4. La flexibilidad es tan importante como la estructura. Esto puede sonar un tanto contradictorio, pero cuando se trata de finanzas, la flexibilidad es tan importante como la estructura, debe saberlo. Imagine, por un momento, que recibe una factura médica por correo. La abre, echa un vistazo y jadea mientras lee el total. No tiene un fondo de emergencia para cubrir esto, y ninguna capegoría en su presupuesto es relevante para este gasto. ¿Qué debería hacer? Tienes pocas opciones, no pague la factura porque no estaba en su presupuesto. Si bien esta es la forma más estricta de manejar la situación, y aunque técnicamente se apegaría a su presupuesto, existen consecuencias legales y morales por no pagar una factura que legítimamente debe. Sin mencionar el daño al puntaje crediticio que puede tener un pago atrasado. Renuncie a su presupuesto por completo porque no funcionó y pague la factura. Esta es la opción más flexible, aunque destruye su presupuesto futuro en el proceso. Sin embargo, cumple con sus obligaciones legales y morales. Mueva algo de dinero de unas pocas categorías a otra y pague la factura. Este es un método flexible, pero también implica cierta estructura. Esto cumple con su obligación moral y legal al tiempo que garantiza que paga menos dinero por otra cosa mientras paga más por algo que no esperaba. Como puede ver, la tercera opción es la más razonable. En el futuro, también puede asegurarse de presupuestar las facturas médicas. Los extremos de la estructura absoluta y la flexibilidad absoluta son extremos peligrosos. Número 5. Algunas personas tienen que aprender sobre el dinero por las malas. Las personas inteligentes a menudo hacen una palmada cuando ven a otra persona que está a punto de cometer un error financiero. A menudo intentarán evitar que cometan el error, y con razón. El problema es que no siempre funciona. Si es inteligente con sus finanzas, no se desanime cuando quienes lo rodean cometen errores financieros en contra de sus mejores consejos. Sucede. Algunas personas simplemente tienen que aprender sobre el dinero de la manera más difícil. Como asesor financiero, veo que la gente comete errores financieros todo el tiempo. Lo mejor que puedo hacer es seguir proclamando mi mensaje. Si lo toman, genial. Si no, seguiré intentándolo. Tampoco debes rendirte. Ser inteligente es fantástico. Simplemente no olvide las simples verdades financieras que le permiten aplicar su inteligencia en situaciones prácticas. Número 6. A veces hay que gastar dinero en el momento para ahorrarlo en el futuro. Es tentador contarnos a nosotros mismos esta pequeña historia sobre ser frugal cuando compramos basura en centros comerciales en lugar de las cosas de calidad que queremos. Cosas que duran. Cosas que podemos poseer durante mucho tiempo, escribe el reconocido autor. Richards. Aquí está el problema, cuando nos conformamos con cosas que realmente no queremos y, en cambio, compramos cosas que estarán bien por un tiempo, a menudo cuesta más a largo plazo. Invierte en cosas que tengan valor. Además de ahorrarle dinero en el futuro, este enfoque probablemente lo convertirá en un gastador más consciente, y lo obligará a pensar dos veces antes de pasar su tarjeta de crédito. Número 7. La deuda no desaparece por sí sola. Ya sean facturas médicas, deudas de tarjetas de crédito o préstamos estudiantiles que lo tienen en números rojos, cree un plan sobre cómo volver a los números negros. Cuanto más espere para pagar su deuda, más deberá, gracias a los intereses. Puede comenzar a abordar su deuda de dos maneras, pague primero la deuda con la tasa de interés más alta o pague primero las cosas que tienen el saldo más pequeño. Dar prioridad a la deuda con la tasa de interés más alta significa que pagará menos durante la vigencia de sus préstamos. La segunda opción, clasificar su deuda en orden de tamaño y comenzar con la deuda más pequeña, es una estrategia que el experto en finanzas personales Dave Ramsey llama el método de bola de nieve. La idea es que cada vez que pagas una forma de deuda, generas impulso, lo que te ayuda a abordar la siguiente más grande, y así sucesivamente. Puede encontrar más sobre este método en nuestro canal. Pues ahí tiene, estos son las principales verdades, las principales realidades que necesitas saber ya, y tener en cuenta en todo momento sobre el dinero para que pueda empezar a producirlo en grandes cantidades, Ahora solo le falta empezar a aplicarlo lo más pronto posible. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender. Gracias por ver el video.